Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de la marcha de Neymar Junior al PSG, la directiva de Bartomeu intentó suplir la baja del Klaq Blas-Irhenio con fichajes como el de Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho y Antoine Griezmann, entre otros. Y lo único que ha hecho esa directiva es coger 400 millones de euros y tirarlos a la basura. Como sabemos, Messi en el pasado verano estuvo a punto de abandonar el Barcelona porque se sentía traicionado y se sentía, más que cabreado, se sentía muy triste, muy herido. Porque Messi en verano pensaba que la directiva de Josep María Bartomeu prácticamente ha cogido 400 millones y lo tiró al contenedor, por llamarlo de alguna manera. Pero ahora Messi por fin, al parecer, está recuperando su felicidad y se está notando dentro y fuera del campo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club acaba de informar que Messi ya tiene prácticamente decidido seguir en el Barcelona, ampliar su contrato y terminar su carrera en nuestro FC Barcelona. Y es por dos motivos. El primero es, Messi cree que el ganador va a ser, con total seguridad, Joan Laporta. Messi cree que el próximo presidente de Barcelona va a ser, sin duda, Joan Laporta. Y el segundo motivo es el fichaje de nuestro joven promesa y ya crack, el jugador canario Pedri. Messi cree que por fin ya tiene a su sucesor en el Barcelona. Ya tiene a su sustituto en nuestro Barça. Ya le ha bendecido dentro y fuera del campo, como hizo en su tiempo Ronaldinho con él. Messi está muy feliz, muy contento, porque cree que es el jugador que debió fichar el Barcelona hace mucho tiempo. Un jugador que de verdad puede suplirlo cuando Messi se retire. Y Messi, pues, lógicamente, piensa que es un jugador que se entiende con él a la perfección en el campo y se asocia con él de maravillas. Me parece que es la mejor noticia del año. Primero, la continuidad de Messi, que con toda seguridad va a acabar su carrera en el Barcelona. Es un bombazo mundial. Y el segundo, el tener a un jugador como Pedri, que el mismo Messi, nada más y nada menos, piensa que va a ser su sucesor en el Barcelona. Es decir, va a ser el nuevo Messi. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!